Aunque pierda, estoy guapísimo, oye. Debería sacarme una selfie, de acuerdo. Aquí fracasando como el líder de gimnasio. ¡Hola, mis friends! Se a todos, bienvenidos al episodio 30 de Pokémon Espada. ¡Chicos! Es hora de enfrentarnos contra el líder de gimnasio, Roy. Hoy no he curado, he dejado absolutamente todo como lo dije en el episodio pasado. Así que déjenme, le echo la mano a mis Pokémon. Porque si no, van a tener problemas, ¿verdad? Muy bien, ya están todos curados. Y... Pues bueno. ¿Cuál es el plan para este combate? Bueno, lo único que recuerdo es que Roy tiene su Pokémon más fuerte. Está el 48. Es lo único que sé. No recuerdo qué Pokémon tiene. Sé que tiene el tipo dragón de esta generación, que es Dragón Acero. Así que en ese caso, Arturo podría ser buena opción. No sería bueno mandarlo de primeras, porque sé que no lo va a sacar de primeras. Lo que sí podría ser, sería mandar a Longaniza y a Morales de primeras. Aunque no son buena combinación. Pero creo que sería lo mejor. O tal vez enviar a Longaniza y a Macaco de primeras. Que es algo que me convence más. Creo que de hecho lo voy a hacer primero. Porque, vamos, ya nos dijo Roy que el combate va a ser doble. Así que vamos a hacerlo de esta forma entonces. Y a ver qué nos sale, chicos. A ver qué obtenemos de esta pelea. ¿Qué tal, Roy? Espero que estés listo. De modo que el aspirante que el destino me tenía reservado para este combate eras tú. No esperaba menos de un entrenador por el que apostó el mismo Lionel. Y para colmo, te has propuesto vencerlo. ¿Eres consciente del enorme reto que te supone? No te preocupes. Su portentoso y acerrimo rival... ¿Qué estás diciendo? Se encargará de demostrártelo. Sí, yo mismo, el líder del gimnasio que tienes ante ti, no solo es capaz de controlar el tiempo. Sino que también quiere entablar un dos contra dos. Como lo oyes. Así podré ver en primera persona cómo reaccionas ante cualquier eventualidad. Pues bueno, chicos. Vamos contra el líder del gimnasio de tipo dragón. ¡El líder, Roy! Te desafía. Y esta rola sigue siendo épica. ¡Oh, yeah! Gigalith y Flygon. Ok, tipo tierra. Qué bueno que saqué a mis dos fuertes contra el tipo tierra. Esto no lo tenía planeado para nada hoy. Intimidación de parte de Yarados. Le baja el ataque físico a ambos. Perfecto, me viene de perlas. Chorro de arena, que esa es la habilidad de Gigalith. O Gigalith, no sé cómo le digan ustedes. ¡Que se alcancen los... No, que se alcen los vientos! O algo así decían, ok. Vamos a hacer baterías alto contra Gigalith, obviamente. Y vamos a hacer acuacola contra Flygon. A ver qué tal va. Puño trueno, ojo. ¡Ay, si lo aguanta! Vértebras. Y más vértebras. ¡Uy! ¡Casi lo mata de una! ¡Casi lo mata de una! Aunque creo que tiene robustez. Pero bueno, qué bueno que no lo dejó hasta el cual a un PS. ¡Ya! Ok, Yarados le quita buena cantidad. Ay, no me acuerdo si Flygon era más rápido. Pero aún así yo creo que no es buena idea atacar. ¡Oh, fuck! A ver, bueno, me quedo obviamente con Macaco. Voy a atacar a Gigalith para derribarlo porque probablemente lo quiera curar. Y yo creo que si hubiera hecho Danza Dragón me hubiese ido mejor. Si bien en el primer turno no hubiese hecho Danza Dragón, me atacaba. Y tal vez, solo tal vez, una acuacola sí lo hubiese matado. ¿Saben qué? Primero voy a curar. Porque no, no, no. A ver, voy a curar y voy a ver si me hace el mismo... Uy, no tengo, no tengo, no hice lo que dije el episodio pasado que iba a vender mis cosas. Maldita sea. Igual tengo bastante dinero, pero no tengo buenas pociones. ¡Fuck! Pues mira, no me acuerdo. Así que el que no arriesga no gana nada. Así que venga, voy a ver si soy más rápido. Aunque creo que no era más rápido. Puño trueno no era más rápido. Adiós a Longaniza. Ni modo. No hay problema, no hay problema. Todavía podemos hacer esto. Batería salto y adiós a ese Gigalit. No lo curó, me parece perfecto. Adiós a Gigalit. Perfecto. Muy bien, quedamos 1-1. Estamos bien, estamos bien. Voy a sacar a King Cole. Creo que es lo mejor. Ok, tanto Banner como... Como este Arturo subieron de nivel, nada mal. Voy a sacar entonces a King Cole. Y aparte de ser resistente para lo del chorro de arena. O al menos eso creo. Va a ser buena ofensiva también. Digo, va a ser buena defensa. Sandaconda. Ok, es tipo tierra si no estoy mal. Sigue siendo presa fácil para Macaco. Y con King Cole vamos a hacerle Nitrocarga a Flygon. Aunque no creo que le haga tanto efectivo. Basto impacto. A los dos, ok. Bueno, tampoco es tanto lo que le quita. Me quita el ataque. No me quita, me baja el ataque. Batería asalto. Uy, yo creo que ya no lo mata de una. Y efectivamente no lo mata de una. No hay problema. No hay problema, no hay problema. Nitrocarga y le quita poquísimo. Pero por lo menos aumenta la velocidad de King Cole. Tierra Viva de Sandaconda. Oh la madre. Ok, estoy a hacer poco intenso. Aquí el detalle es. Si ven, si con Macaco venzo a Sandaconda, no muere King Cole. Pero si con Macaco me arriesgo a ir con Flygon, puede que no lo mate. Y aparte de que puede que muera King Cole. Damn it. Podría ser masazo. Que eso sí que mata al Flygon. Pero de que muera Sandaconda no lo aseguro. Venga, va. El que... Me tengo que seguir arriesgando. No debería, pero me tengo que seguir arriesgando. Voy a ir con... Antiaéreo. Con el Sandaconda. Venga. Igual el fuego no creo que sea mucho. Más de impacto no me va a quitar nada. Flygon no va a matar a Sandaconda. Pero venga, masazo. Que es un ataque muy poderoso. Que me va a hacer daño de todas formas. Pero... ¡Sí fue suficiente! Bien. ¡Sí fue suficiente! Adiós al Flygon. Bien, 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 bien. Me hace daño, pero no es tan grave. Ahí está. ¡Uy! Morales casi subió de nivel. Antiaéreo. Y vamos a ver si le hace buen daño a Sandaconda. Y... Adiós a King Cole. Tierra viva. Y adiós a King Cole. Oh, well. Ok. Roy sí me está dando medio desafío. Es que el dos contra dos no era mi... No era mi ideal para cuando armé este equipo, la verdad. Eh... Voy a sacar a Arturo. No, voy a sacar a Banner. Voy a sacar a Banner por cualquier cosa. Si es que llega a sacar a... Ya sacó al... Ahí está el dragón especial. Maldita sea. Perdón, no puedo evitar hacer eso. Ay, esta melodía, por favor. A ver, batería de asalto para... Obviamente para Sandaconda porque contra Duraludón es una tontería hacer eso. Y voy a hacer... Vértebra. No es súper eficaz. Bueno, no lo sabemos porque no nos hemos enfrentado a un Duraludón. Venga, voy a hacer pulso dragón. Es que va a ser un Dynamax seguramente. Venga, voy a hacerle pulso dragón nada más para ver qué pedro. Va a ser el Dynamax. Ver a mí, tempestad, compañero. Es que engalle no sé qué cosa. No me dejó leer. Ok. Ok, una selfie interesante. Ahí está, señores. La neta que el Dynamax o el Dygamax, como se diga, Duraludón está bastante bien diseñado. Me gusta el diseño, me gusta. Bueno, vamos a ver qué procede con nuestro equipo. Banner ataca primero. Ya no es súper efectivo, pero le quita buena cantidad de vida. Oh, no. No, Banner, 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 Banner. ¡Lo aguanta! A ver, todavía tengo a Arturo. Verdes, güey. Verdes. Ok, Macaco y Morales suben de nivel. Nada mal. Ok, se fue por fin el chorro de arena. Nada mal. A ver, yo soy más rápido que Duraludón. Si hago mazazo a Duraludón y Dinamaxizo a Banner creo que es más que suficiente para tumbarlo. O al menos eso supongo yo. Vamos a ver. Digo, este Banner va a morir sí o sí. Porque no creo que lo mate de un... de un ataque dragón Dinamaxizado. O Gigantamax o lo que sea. Vamos a ver qué tal. El grito de nuestro Neuvern. Qué potente, güey. Venga, vamos a ver qué procede. Maxidraco. Hazle buen daño, por favor. Uy, casi lo... No lo creo. Casi, güey. Qué cerca estuvo de convertirse en el pot... ¡Lol! Se va a ver rápido. Mis respetos, señores. Mis respetos para Macaco y Banner. VIRDIS. VIRDIS. Qué buen final, güey. Qué buen final, güey. Qué buen final. Ahí estamos. Ay, mira, pobrecito. Que no admite la derrota, eh. Aunque pierda, estoy guapísimo, oye. Debería sacarme una selfie, de acuerdo. Aquí fracasando como el líder de gimnasio. Ahí voy a poner la foto en Instagram. Es más, va a ser la foto promoción... De cuando suba el video, güey. Has ganado 7680 poké dólares, o no sé qué sea, güey. Ahí está, señores. Último gimnasio terminado. Nomás nos queda la liga, güey. Después de una lucha sin cuartel, te quedas con una sensación de claridad y pureza. Como un cielo que se despeja para lucir azul y radiante. ¿Qué puedo decir? Me considero el archirrival de Lionel, pero no ha conseguido arrebatarle el título de campeón. Me pregunto si mis Pokémon y yo nos hemos pasado de soberbio. Mira, yo diría que sí hoy. Tú, sin embargo, mereces de sobra llevarte un recuerdo de tu victoria. La medalla dragón. Guau, es bastante alto, Roy, eh. Ahí está, chicos. ¡La última medalla! Ahí está. Ahí tenemos nuestra monedita, medallón. No sé. Ya lo tenemos completo, eh. Ahora podrás atrapar Pokémon de cualquier nivel. Con esta has reunido ya todas las medallas de Galar. Para enfrentarte a Lionel ya solo te falta alzarte con la victoria en los torneos. Y no es un consejo, eh. Tienes que ganar a toda costa. Hazlo aunque sea como homenaje a mí y a mi equipo. Venga, Roy. Lo haré por ti porque eres el único que me dio pelea, eh. Bueno. Eres el que más me dio pelea. Has reunido todas las medallas de gimnasio. Te has clasificado para la Copa de Campeones. Estoy deseando ver qué tal os la apañáis. ¡Ostras! ¡Toni! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Roy? ¿Qué hubo, güey? Perdona que te entretenga. Se me olvidaba un par de asuntos. El primero es entregarte la prueba de que te has ganado mis respetos. La MT-99. ¡Basto impacto! Buen movimiento de tipo dragón. Aunque no tengo a alguien que lo aprenda porque este es físico y a Banner no le conviene. Y el segundo, pero no menos importante. La prueba que demuestra tu gran valor. El uniforme de tipo dragón. ¡Oh, yeah! Gracias, gracias. Aspirante, Tony. Con el dorsal número 07, miro una buena por superar el desafío de los gimnasios. A continuación, debes demostrar lo fuerte que eres en la Copa de Campeones. Eh... Uy, ok. Llegó Paul. ¡Roy! Me vas a demostrar tú lo fuerte que eres. El hermanito de Lionel hace su aparición. Tú tranquilo. Que servido va a luchar contra... Que servidor va a luchar contra... ¿Qué servidor va a luchar contra... ¿Qué estás diciendo? Con tal dureza de que van a quitar las ganas de seguir en el desafío de los gimnasios. He estado probando distintos estilos de combate y ahora no habrá quien me pare. Voy a ganarte a ti, a Tony y a mi hermano también. Hasta otra, Tony. Déjame atender este baboso. Es el séptimo que me llega así actuando así y salen llorando, güey. Ok. ¿Qué tiempo llevamos grabando? 15 minutos. Eh... Todavía podemos hacer algo más. Vamos a ver qué podemos hacer antes de la liga. Hola, Tony. Tu victoria contra el F es fantástica. Con eso se podría decir que ya has completado el desafío de los gimnasios. Sí, ya sé. Van como siete veces que me lo dicen. Mi más sincera enhorabuena. Gracias, Ale. Gracias, gracias. De ti, de ti, significa mucho. Lo ideal sería ir a celebrarlo, pero hay algo que... Hay algo de lo que queremos hablar contigo. Eh... Ok. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y yo con gusto. Esa extraña luz de Ciudad de Artrejo parece estar desencadenando algo similar a la negra noche. Cuando unos Pokémon gigantes nos amenazaron con dejar Galar hecho una ruina hace tantísimos años. Efectivamente. Como ya sabes, ahora mismo somos capaces de dinamaxizar a los Pokémon gracias a la energía de las estrellas de Zeo que han caído del cielo. Pero todavía no comprendemos exactamente cómo controlar esa energía. Si pudiéramos determinar la identidad de los héroes que salvaron Galar, o a lo mejor hallaríamos algún indicio al respecto. La espada y el escudo de la leyenda. Mi pequeña Sonia, ya eres una profesora hecha y derecha. Ha llegado la hora de que te entregue mi bata. Uy, o sea, yo terminando el desafío de los gimnasios y Sonia haciéndose una profesora. Wow. ¿Eh? ¿Estás segura, abuela? Todavía no he terminado la tarea que me encomendaste. Creo que este es el empujoncito que necesitabas para completarla. A ver... ¡Oh! ¡Hola, enfermera! Tu deber ahora es investigar a fondo a los héroes que salvaron Galar en la negra noche. Así como descubrir la verdad sobre la espada y el escudo de la leyenda. ¿Entendido, abuela? Déjame esto a mí, ¿vale? Estoy segura de que tú o Paul llegarán a la final contra Lionel. Y no pienso perdérmela. Entonces, ¿qué paso a ir a Ciudad Puntera? Si agarras el tren en la estación, llegarás en un abrir y cerrar de ojos. Ok. Bueno, entonces... Antes de, voy a hacer mis negocios. Antes de, porque si no, no me acuerdo. Ok. Pues en ese caso... Yo creo que lo mejor sería levelear. Yo creo que sí. Yo creo que es lo más recomendable. O por lo menos yo siento que es lo mejor. ¿Qué les parece si antes de cortar video vamos a una incursión? Hace mucho que no vimos incursiones en este juego. O al menos en esta serie. Vamos a hacer un par de incursiones con el fin de conseguir, obviamente, caramelos. Para luego, pues, levelear bien a nuestros Pokémon. Y aparte así, pues, revivimos un elemento nuevo. Que... Bueno, es que sí es nuevo, pues, en realidad. Un elemento nuevo que agregaron a esta saga. No sabía cómo decir la palabra para que no se aprovecharan en Out of Context. Porque los conozco. Los conozco. Ajá. Aquí hay uno de estos rayos. Ahí estamos. 300 vatios. Nada mal. Es un... Creo que se llama Ribombi. Ribombi. Cada bicho... Tal vez King Cole sea mejor que Macaco. Macaco no creo que sea buena idea. Vamos a ir en solitario porque no me interesa conectarme ahorita de forma online. Y vamos a ver qué conseguimos. O qué caramelos nos da esta poderosísima Ribombi Gigamax. O Dynamax, o lo que sea. No sé. ¿Qué diferencia entre... Madre santa, qué buen grito. ¿Qué diferencia hay entre un Gigamax y un Dynamax, Gigantamax? ¿Cuál es la diferencia? Ok. Ahí tenemos nuestro Dynamax. Vamos a Dynamaxizar, obviamente. Y vamos a... Oh, todo es súper eficaz. Mi Pokémon es más físico, así que voy a ser... El más fuerte de tipo fuego. Nuestro Rey Carbón. ¡Conche de madre! Perdón, tenía que hacerlo. Vamos a ver. Señuelo ya. Bueno, King Cole es bastante lento. Max Insecto. Bueno, al menos se me van a tragar a Clapeor. Perfecto, ahí está. No es muy eficaz, pero aún así le quito bastante. Y me baja... El ataque especial. A mí me interesa el ataque físico. Ok. No vi que le hizo, pero es súper eficaz, al parecer. Maxi Ignación. ¡Bestia! Pensé que le iba a quitar mucho más. Ok. Este combate puede quitar de un poquito más. Venga, no hay problema. Hacemos otro de estos. Teñuelo. En serio, Clefairy, no estás ayudando. Viento férrico. Bueno, se lo tragaron a él. Era lo que quería. ¡Ole! Al Snorlax. Este le quitó bastante. Bueno, le quitan una ranura a Ribbon B. Y le quitamos el resto del escudo. Perfecto. Eso le va a quitar todavía más de su defensa. Y aparte le quitamos vida. Nice. Yo creo que el próximo turno es el último de Ribbon B. Venga, señores. Última Maxi Ignación. Garra Metal. Ok, Garra Metal. Pensé que le estaba haciendo algo de tipo hielo, pero no. Ahí está, Maxi Ignación. Y adiós a la adita de Legend of Zelda. Ya no escucharemos más. ¡Hey, Resen! Ahí estamos. Nice. Vamos a aprovechar que compramos bastantes Ultra Balls y vamos a atraparlo. Digo, a tener un mínimo porcentaje de avance en la Pokédex. Aunque yo creo que no tengo nada de avance. Digo, pues no es mi objetivo principal. Ahí estamos. Y venga, que comience el Gigantaconteo o algo por el estilo. Una. Dos. Tres. Y el de pilón pa'l bolsillo, señores. Ahí está. Perfecto. Sí, ya lo sabía que lo iba a atrapar. Ahí está Ribbon B. Atrapado. Ok, pues chicos. Hemos obtenido tres caramelos Large y dos Medium. Bastantes cosas para vender. Tijera X, bola polen, megacuerno. Había olvidado que conseguía movimientos en estas incursiones. Y Ribbon B se va a la caja del PC. Ahí está. Pues bueno chicos, yo creo que hasta aquí les voy a dejar este video. Espero que les haya gustado. Se hayan entretenido. Si fue así, ayúdenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que me hacéis en el canal, por favor suscríbanse que tienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción, como siempre les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video mismo. Tú lo so. Chicos, voy a estar leveleando un poquito. Yo creo que voy a llevar a mis Pokémon al nivel 53, 55 por ahí más o menos. Siento yo que es un nivel bastante considerable para lo que se viene. Así que pues eso chicos, para el próximo episodio ya tendré un poquito leveleados a mis Pokémon. Y aparte vamos a comenzar con lo que sea que nos vengan después del viaje. De haber terminado el desafío. No sé qué estoy diciendo. Vamos a ver qué ocurre después. Cuídense mucho chicos que yo los quiero. ¡Adiós!